Hola, soy Abril Paulini y hoy te voy a mostrar tres formas diferentes para organizar tu recibidor y hacer que se vea un espacio súper lindo y cálido. Para la primera opción vamos a utilizar tonos súper neutros, una consola de madera con fibras naturales y un espejo curvo con perfilería negra. Es súper importante que el tamaño del espejo esté proporcionado con el tamaño de la consola. En este caso utilizamos dos jarrones altos con un poco de verde para darle carácter al espacio, un portarretrato y también puedes utilizar estas bandejas con esferas de cerámica. Si se fijan, estas piezas tienen un relieve muy interesante que les da un toque especial y de textura al espacio. En nuestra segunda opción vamos a utilizar una consola más pequeña y cambiaremos el espejo por un cuadro en tonos neutros. Hicimos una composición de jarrones más bajos con formas curvas, relieves y texturas, acompañado de una figura de cerámica blanca. En la parte de abajo de la consola puedes colocar una bandeja de cerámica o libros para darle ese toque final y especial a tu recibidor. En nuestra tercera opción agregamos como punto focal un gran cuadro en tonos crema con diferentes texturas y relieves. La consola más chica la combinamos con un libro y una figura de cerámica. Como toque final usamos un jarrón en el suelo con pampas para darle una apariencia delicada y aportar calidez al espacio.